¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Los días! Los días están en el centro de la ciudad de México. Nosotros estuvieron diciendo que en este estado se había visto con la ciudad de México. ¡Los días! 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 ¿No te ayudas? No te ayudas. No, pues ya. No te ayudas, solo. Solo suscríbete. ¿Por qué no te ayudas? ¿En cuanto te ayudas? Si, te ayudas a ir a la vida. Todo lo ayudas. ¿Para быстро? ¿Tras debo criándolo? Quisiera, ¿y nos quedó? No, 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 no. ¿Marcha, gracias? Sí. ¿En dónde lo vio? No, 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 no... No, 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 no. ¿Qué es el Loico? Sí, el Loico en los últimos años. ¡Sí! No hay ningún trabajo. ¿De acuerdo con Semajote? Sí, es un clang, 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 clang. ¿Qué es el Semajote? ¿El Semajote o Semajote? ¿El Semajote o Sanajote? Ahora que sacó, te agarró guay, el mar y el verás con la cocina. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El mar y el sacó, guay. En un barquillo ya, te agarró. ¿En un barquillo? Vaya. Te agarró, ¿sé? ¿Has visto? 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 Juntos, no lo ha pasado. No es así. Los barquilloes y los barquillos, los barquillos, ¡no! No es así. ¿Zen matas, acerías? ¿Zen matas? ¿Zen matas,la? ¿Zen matas? ¿Z很? ¿Zen matas? ¿Zen matas? Es una como vos está, vos está. Vos está. A aquellos tiempos. El año que no ha letrado yo lo sabía. ¿Tienes un cháven hora? Ya en el buraco hay vegetar en el cabrón. O sea, ¿no? Has tu vida. Son a tu mordió de nadie. Son a tu mordió de aquellos tiempos. Has tu vida? Has tu vida. Achtuve, ahorita, a tu zaos. ¿Vos qué? O sea, no. Y bueno, leí que yo nací, y ahora yo estoy en laura yo, que no soy un niño. Y yo lo heo, que no soy mixto o no, ¿como el costó stepped atenta? De mixto, y de mixto en mixto. De mixto en mixto, en mixto en mixto en mixto en mixto. ¿Y me oí? ¿Y me hubo de 1970? Sí, sí, yo digo eso. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo digo eso. Cuando no se veo. Si no es más o menos. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Entonces, hermosla la comida. Sí, es great. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sí. Esasuntas, en la familia. Sí, sí, Uganda. Una, doce en la casa está en el malo de la casa. Y es como la madre. Es la vida. Yo soy un tío. ¿Qué es eso? ¿Y es lo que está haciendo? No se ha hecho seguir bien. Y es lo que está en la ciudad. Es lo que está en la ciudad. ¿Has ido bien? Si yo te he pasado. ¿Aquí? ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Solo? Ese, ¿es lo que buscáis? ¿Milieở versus ese! Copé Mercy. ¿Bien? ¿Ya usaron? ¿En Kanpote? ¿En Kanpote? ¿En la Kanpote? ¿Va a barrer solo? Sí, va a barrer solo. ¿Las aceites en los solos? Ellos eran las patatas, las pipas, los bañales, los bañales. Pero, yo, 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 santoch nó está Holly, directamente transitaban con la��WORC viajar, ¿Cuál es el que te gustó? Su con el que me dijeron? ¿Qué leyes estáis a ti? Okay, yo, yo, ese es el que vcs... Jesús, 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 Hostileza y Apoloteleza. ¿Dónde está usted a transportar? Sí, no está. ¿Por qué no está trabajando? Sí, nosotros trabajamos en un grupo de intercambios. Pero nosotros trabajamos en un grupo de intercambios. Ciudadanos, en un grupo de intercambios, a todos los que están trabajando. Ciudadanos. Ciudadanos, nosotros trabajamos a hacer más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La gente se llama el barro y el barro era el barro, era el barro era el barro... ...el barro era el barro era el barro. Era el barro, era el barro era el barro era el barro de la sala... Ya, pero tú tenías que ir a tu Juanes o no, ¿no es...? No, no. Pero... No, ni nada. Pero no, no. No, no, no... No, no, no. Sí, sí. No, 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 no. Ahí ya, ganan un chacón. Pero ya no tengo que pasar a los chacos, sólo que yo me gustan, me gustan, y yo pasé que se pasan en la galvallad. ¿Lo que te neren alguna sacudan que te se mueven? ¿Has de picar? 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 Bueno, entonces, arreglarlo el chacón, te picar es necesario. ¿Y no hay que harcarte? No, 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 no. No, no, no. Bueno, no. No, 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 no. Pero no, 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 no. ¿Has de picar? ¿Has de picar? Sí, sí. Existen diferentes. Es decir, la gente se ha ido a la cara y se ha ido a la gente, y se ha ido a la cara y se ha ido a la cara, y se ha ido a la cara y se ha ido a la cara y se ha ido a la cara. Si, si no. ¿Es lo que nos queda en este momento? ¿Qué es eso? No, no. Se nos quedó en el otro lado leí que... ...pásen un poco de mal, ¡Plac! Yo les he usado en el canal, ¡Plac! 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 No hay nada más... —Plac! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Uruna en un borde tan sang, gero? Baten askan. ¿Askan? ¿Askan? Apalías, bete, sacuda. ¿Quién va a tener askak? ¿Quién va a tener askak? ¿Quién va a tener askak? ¿Quién va a tener un plan? ¿Quién va a tener capacidad? ¡Askía! Así que acabo de hacer nada. En un departamento de barquillo, uruna. Así ya, ya unora, ya unora, ya unora. Minera es atrás como si. Unora, y acabo de cerrarla. Ya, ya se a �ynen. ¿Quién va a tener la casak? ¿Quién va a tener音 hecha? Que va a tener xadar ya, Ve que te auhene se le déjame. Camilla Getre con Maluza. Manutak, Manutak. Manutak, ya. Para mí no veía mucho, no hay en el batrúguo... Cocho y es. No hay en el batrúguo... No hay en el batrúguo... Así, ya se عنé el batrúguo. Pero Manutak ya está allá. Bien. ¿Vál? ¿Vál? Sí, en el batrúguo. Ya, ya, ya... No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está el lugar de mis hermanos? Sí, es el lugar de los niños. ¿Crees que los niños? Sí, sí, sí. No es un lugar de los niños. ¿Y qué tal las hijos? ¿También? ¿Qué tal las hijas? Sí, pero las hijas están en los niños. Es un lugar más grande. ¿De qué tal de los niños? ¿No te parece? No me gusta. No me gusta. ¿Cuándo te dice? Están que se muera. ¿Están que se muera? No. ¿Quién es están que se muera? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no me gusta. Yo tengo que, En mi casa dijo mario, mario, mi impresión, no, no. Es un gran árbol, era gran árbol y él estaba en el escabado de ahí. Y ahora, vemos que nos estaban en el pastel con llope, porque sólo nos quedamos en el litro, así nos quedamos en el barrio. Si, ya hemos terminado en el barrio, ¿estamos pensando? La escuela en Agustinam? 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 se llamaban, a volatana, si me hizo esto. Entonces, nos dijeron papeles, nos dijeron que se hicieron una pizzerra de la persona. Y, y, pues, no, nada, nada. En la pizzerra de la persona, no, nada. En la pizzerra de la persona, y, pues, en la pizzerra de la persona que se le pasó. En la pizzerra de la persona que se le pasó, y, pues, estábamos en el puerto, y, pues, ahí estábamos en el puerto, Tintías, Tinterú agotó sanamente, Tintías, apóstol, maírenes, Tintí, alaco, Tinterú, alaco, Puntacúas, Tintías, Lumiás. Torre Castigüe, Serragata. Bah, 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 bah. con un bolero albackobar. Le diciendo que trabajan en 귀여 Sisania. Ha acabado, no lo he vivido en serio. Pero que exactamente se acabaron diciendo. T 75 mil cosas. Los años mal lo saben si lleven aото. No? Há muchos años al llevar. Há muchos años. Aquí somos v�атели. Así半相BA participamos en Estados Unidos. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Es particular. Me dijo que ese niño no. No hay nadie. No hay nadie. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esta es el retratuaje? ¿Esta es el retratuaje? ¿Era el retratuaje? ¡Bai, bandería, bai, bandería, la República Núria! ¿Alfonso III? ¡Laura Roteo! El año 1931 y 1934. Si la república no tipo! ¿Te caían en Comunicación donde vivían? ¿Te caían en Comunicación? ¿Qué pasa con la economía? ¿No se mueven en la compuesta de la región? ¿Había esa pregunta? ¿Por qué? Sí, es la vida. Así es. No lo he preguntado, no lo no me di cuenta. No se aprovechi bien, ya estoy consciente. No, 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 no. ¿Eta zero duten? Ordua, estaipa, maízak joa. Bai. Baya, berandu gotu zen, es. Amar de gozizak. Baya, armoso barifateko berandu? E, bera, es. Ambezen hau zeko. Ambeziti jasuz zane, goziko seitako. Baina nintzeko. Goziko boztatan ugal. Tunggu bautan? Strajwayo ugal. Babakuta de guzxiyan, alban. Eze guzxe tan ee... Mesej zuhne zume叫ršatetsk jevidi? Baya, apa leto zato, a pagutza alai, avem mesimuten, mai mesimuten tamten, ame kini ni edeme, miski izkeisi eda, miski sanatunello, dana macan. Hanta, pusese tan ugal schad? Baa baa baa. Dice que nos seguimos en el altar de mar, y nos dice que necesitamos un altar, y que nos ayudamos a salir juntos. ...y haciéndose. Capilla? Capilla? Capilla. Santana? Santana, dije que no era el altar de mar. Estoy en la iglesia, porque no no me abonan, ni me abonan, hay que pasar de qué no lo hacemos la vida, una vez que nos vamos a la pena que en los 5 años se estuvo, la gente sepía ahí, así que en la gente la pasara ni peCP, ya en la vida, ya en la tierra la república. Acorda con papera que te pide, que te salió en San Baruján. Era año 34. Era 36 años. ¿Succesoría ni hicieron o no te atendieron su? Bueno, ya no tenía su, era una tuchtera, era una tuchtera, era una tuchtera, no había. Era una tuchtera, era una tuchtera. ¿Y amas, amas, amas lo? ¿Va, vaya? ¿Ahora es una ambición? ¿Qué es la ambición? ¿Una ambición? La ambición. Es una ambición. Estaba en España. Estaba en España. Sí, en España. La ambición de los niños, ya no se lo estén haciendo. Ya, yo estaba en la mesa, ya no se lo escuché. Entonces, hacía que a mi familia me quedaba. y no me dieron nada. ¿Como si te hiciste? No, 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 no. ¿Para que te hiciste? ¿Como se hiciste? ¿Como es el resultado? Sí, sí, sí. Siempre se hiciste en el trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. La compañía va a hacer cosas. Lo hice. Lo hice. Lo hice, no era soldado, no era cortado ni ya. ¿En milicia nueva quedó...? Soldado, quedó milicia nueva. Mi hija ni hecho saldita, no sé yo ni hecho saldón. ¿Cuántas ayudan? Sí, gracias por haberma. Mi hija ni hecho saldita. Mis decían que la gente iba a hacer zonas de las de las de las de que, sino ahora.. Y entonces... Un gran metro. Un gran metro. Un gran metro. Me están listándose la gente para chau. No, 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 no.